¿Cómo es el trabajo dentro de esta sede? Juliana, cuéntenos un poco. Estamos viendo varios oficiales. Está la nueva sede de 911. La gente siempre se ha preguntado cómo es el trabajo dentro de esta sede. Bueno, hoy tenemos la posibilidad de verla. Me gustaría que nos relate un poco cuál es el trabajo que están realizando. Bien, ¿qué tal? Buenos días. A ver, el 911 tiene tres patas, decimos nosotros, fundamentales, que son las operativas. Por un lado, esta sección que ustedes están viendo acá atrás mío, que es la sección despacho, después otra área es la sección de teléfonos y la tercera pata operativa es la sección monitoreo. Bien, estoy a cargo hoy del departamento 911 Centro Norte. Eso significa que la provincia tiene dos centrales telefónicas. Nosotros acá vamos a tener la oportunidad de conocer una. Eso significa que atiende el llamado de todo lo que viene a ser Centro Norte de la provincia. Ingresan llamados de Reconquista, Rafaela, Esperanza, Santo Tomé. Cuando ingresa una incidencia, impacta en el área de teléfono, automáticamente se despliega una carta. El telefonista lo que hace es hacer tres preguntas fundamentales, que es establecer de qué localidad está llamando, dónde es la incidencia, o sea, la dirección, y qué tipo de incidencia está teniendo. ¿Por qué? Con esas tres preguntas y esas tres respuestas, automáticamente la carta está en condición de ser despachada, decimos. Eso significa que a su vez, en espejo, la está mirando tanto el área de monitoreo como despacho. El área de monitoreo hace el refuerzo con cámaras. Hoy cuenta con 450 cámaras distribuidas en toda la provincia, en toda la ciudad, perdón. Y el despacho lo que hace es comisionar el móvil más cercano. O sea, que en este momento lo que estamos viendo son oficiales que van recibiendo llamados de toda la provincia. Tal cual, van viendo las cartas, van viendo la incidencia en tiempo real y van comisionando el móvil, acá en este sector. ¿Cuánto les sirvió a ustedes este nuevo centro con mucha tecnología? ¿Es bueno, digo, para el trabajo que realizan diariamente? Sí, primero, bueno, el espacio. Los puestos de trabajo prácticamente se duplicaron, se incorporaron nuevas tecnologías, que eso ayuda a la eficiencia y la eficacia de poder atender una emergencia. Y la incorporación de personal también, que en eso, bueno, estábamos con poca gente. La última consulta, ¿tienen un número aproximado en Centro Norte, perdón, como nos decía que era su área, de cuántos llamados pueden recepcionar en un día en la central? Sí, en un día tenemos un aproximado entre 1.700 y 2.000 llamadas diarias. Ojo, que eso también va a depender. No es lo mismo un lunes o un fin de semana que aumentan las llamadas diarias. Ojo, que eso también va a depender.